Guillermo Peredo Rivera, Administrador Central de Operación Aduanera del SAT, abrió el ciclo de conferencias de la primera Feria de Competitividad en Comercio Exterior y Aduanas, con el tema La Aduana Unidad Elemental en Logística de Comercio Exterior, donde habló sobre la relevancia de simplificar los procesos operativos para fortalecer las cadenas de valor con la disminución de tiempos y costos. El Dr. Alejandro Díaz Bautista, investigador en Economía del COLEF, habló sobre las perspectivas económicas de México y Estados Unidos para 2018. En su conferencia, hizo una revisión de la relación comercial de México, Estados Unidos y Canadá en el marco del Telecán, así como de los factores que se deben resolver y mejorar en el país en pro del aumento de su competitividad. El maestro Juan Antonio Barragán recomendó a los usuarios de comercio exterior realizar un análisis de riesgos de superación, así como implementar un plan de cumplimiento, esto dada la efectividad que ha tenido el SAT para detectar posibles errores u omisiones respecto a las operaciones de las empresas. El Dr. Luis Manuel Hernández, presidente de Index Tijuana, abrió el segundo día de conferencias de la primera Feria de Competitividad en Comercio Exterior y Aduanas y explicó las perspectivas de la industria maquiladora de exportación, a partir de un análisis de la relevancia de las 6.140 empresas IMEX en México. El Administrador Central de Auditoría en Operaciones de Comercio Exterior del SAT, Luis Quirós, expuso la relevancia de las reglas de origen para contribuir al desarrollo y crecimiento de la industria interna de las naciones, puntualizando los criterios a seguir para que un producto sea considerado originario en un acuerdo comercial, esto en la conferencia El origen de la cadena de valor. Invitado por la Asociación Nacional Incomex, el maestro Alejandro Gómez Támez, director general del Grupo Asesores en Economía y Administración Pública, profundizó sobre el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sus avances, los temas por resolver, los costos de una eventual cancelación y el papel de China en este contexto comercial. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.